Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. ¡Qué buen robo de varón! Y juegan hacia adelante. Héctor Canteros. Y devuelven la pelota al centro. Talleres de Córdoba. Aún no hace ningún intento a jorpería. Gudiño. La juega hacia la derecha. Gran pelota. No bueno la cabeza de este equipo. Parece un marrillo. Pases muy bien logrados. ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? ¡Dispara el arco! Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería. Le da su margen y acaba rematando a gol. ¡Budiño! ¡Impresionante la jugada! Muestra pierna, pero al final nada de éxito. Rubén Botta. ¡Esta da buena! ¡Qué imponente técnica la golfeo! Nos vamos al descanso. Ha llegado el silbatazo de medio tiempo. ¿Qué opina, doctor, de la primera mitad? Talleres de Córdoba. Por lo demostrado en la cancha, ha estado jugando bastante bien. El equipo se mueve bien y ha tenido muchas oportunidades gracias a que ha sabido retener el balón. Lo único que le ha faltado hasta el momento es el tema del avance. Es algo que se tiene que arreglar con unos cuantos ajustes. Y los jugadores tienen la esperanza de que esta pausa sea lo que necesiten para conseguir. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. ¡Caray! Se nos hizo rápido el descanso. Talleres de Córdoba. Juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades será un mundo de diferencia. Y esa es una forma de hacer lo que nos es compañero. Ha transcurrido la mayor parte del encuentro, pero los equipos con hambre de gol. Esto sigue 0 a 0. Palón largo por arriba. Filtrada. Impacto al balón. Esa jugada ni el portero se ha esperado. Gudiño. Héctor Canteros. La juega hacia el extremo. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Salen sanos y salvos del peligro. Y devuelven la pelota al centro. Héctor Canteros. Va al flanco del adversario. La juega hacia adentro. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Qué desperdicio. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Intento filtrar. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate. Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Y suena el silbatazo final. El griterío del estadio sin cesar que se ha terminado el encuentro. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado. Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, muchísimas gracias. Ha sido una extraordinaria noche de fútbol. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Señor Martinoli, el gusto es mío.